Oye, a ver, mírame, mírame. ¿Se puede saber qué es esto? Pues una herida, o es que no lo ves. No, sí, ya lo veo, por eso. ¿Y dónde te la has hecho? Si puede saberse. Me resbalé y me caí. No hay más. Te resbalaste con una cáscara de plátano, ¿no? No, me resbalé con aceite de coche cruzando la calle. Ya. ¿Y por qué no estás manchado de aceite? Pues porque me laves la fuente del parque. Voy a hacer la cama. La cama... ¡Ay, qué chico este! Lourdes. Hola, Aurora. Ya, perdona que te moleste, pero es que había pensado que quedaría muy bien una chaquetita con el vestido que me estás haciendo. A ver, ¿qué te parece? ¡Uy! ¿A qué es bonita? ¡Es preciosa! Bueno, te va a quedar estupendamente con el vestido. Oye, una manzanilla, ¿verdad? Sí, gracias. Venga, siéntate que te la preparo. Gracias. Andrés, yo no quise decírtelo porque pensaba. Supongo que ya no importa. Daniel. Daniel Ferreira. No me lo puedo creer. ¿Cómo he podido ser tan idiota? ¿Cómo no me he dado cuenta? Ya no estamos juntos. Por eso estabais en el centro de adopción. Por eso fue a tu casa. Se acabó. ¡Déjame! Andrés, por favor. Él me hizo creer que no quería a su mujer, que no estaban bien juntas y me mintió. Van a tener un hijo. ¡Clara, joder! ¿Va todo bien, Clara? Sí. Por favor. Por favor, Andrés. Por favor. Por favor. Vamos a continuar con la lectura. Tengo que seguir trabajando. Tranquilízate. Vale. ¡Clara! Ahora, ahora no puedo hablar. Después, vale. Andrés, por favor. Enhorabuena, Dora. Has hecho un trabajo muy bueno. ¿Tú crees? Y aquí está el informe de San Román. Vaya, ¿ya está listo? Pero desea ocuparse ya, es muy urgente. Avisa a Jiménez, dile que tiene que viajar. Pidió la baja por gripe. Bien. Bien. El pobre Jiménez esté con gripe. Justamente él, que sabe tratar como nadie con esa gente tan... ¡Qué chévere es esa vaina, chico! Muchas gracias, Dora. San Román, me vienes como anillo al dedo. Sí, soy yo. Oye, estoy necesitando mercancía. Sí, por supuesto de la buena. Esta vez voy a necesitar una mercancía... grande. No te preocupes por eso. Sé recompensar los servicios. Sí, sí. Lo antes posible. Palomita. Estás a punto de caer. Los colores combinan muy bien. Va a quedar precioso, ¿verdad? Seguro que sí. Yo decía, hacer un chalequito y como va a sobrar tela, hacemos un cinturón para el vestido. ¿Qué te parece? ¿Aurora? Ay, perdóname, Lourdes, es que... tengo la cabeza en otro sitio. Mi hija... No, no, lo siento. No te voy a amargar la manzanilla con mis problemas. Perdóname, ¿qué me estabas diciendo? No, nada. Yo decía un... Pensaba que un chalequito para el vestido. ¿Sí? ¿Sí? Aurora. ¿Qué? Aurora, yo, yo... Yo no tengo casi amigas. Bueno, en... En realidad no tengo a nadie. Me gustaría que me consideraras tu amiga. Pues será un placer, Lourdes. Un placer. Verás, estoy muy preocupada con mi hija. Se está metiendo donde no debe y se va a hacer mucho daño. Clara. Clara. Se ha enamorado del hombre equivocado. De un hombre casado. Que casado y con mucho poder. ¿Tú sabes quién es Daniel Ferrer, el empresario? Lourdes. Lourdes. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas? ¿Dónde está Ferrer? Estoy preparando los listados de concursos para que los estudie. Espera un segundo, Andrés. No tengo tiempo, Dora. ¿Dónde está Ferrer? Debe de estar al llegar. ¿Pasa algo? Avisa a Contabilidad que me preparan el finiquito. Pero... ¿Pero qué dices? ¿Qué ha ocurrido? Que me voy, que me largo de aquí. ¿A qué esperas el finiquito? Pero, Andrés, ¿qué pasa? Dora, ¿qué son esos gritos? Andrés, ¿qué pasa? ¿Qué... ¿Quiere su finiquito? ¿Por qué no lo discutimos en mi despacho? No hay nada que discutir. Mira, Andrés, llevas muchos años con nosotros. No creo que sea manera de irte así. No sé. Si hay algún problema, podemos hablarlo, ¿no? El problema es que ya no hay nada que me una, Daniel Ferrer. Ni siquiera el agradecimiento. Dejadnos solos, por favor. Vamos, Dora. Muy bien, ya estamos solos. ¿Qué decías? Que me voy porque ya no podría mirarle a la cara. ¿Qué? Mira, Andrés, no sé cuál es el problema, pero no creo que estás a la forma de arreglarlo. Claro, es el problema. Y pensar que yo lo admiraba. Daniel Ferrer, el gran empresario. Pero, ¿quién se ha creído que es? ¿Cree que puede jugar así con la gente? Haz el favor de salir de mi despacho. ¿Cómo se puede ser tan cabrón? Ella estaba enamorada. No sabe el daño que le ha hecho. Bueno, sí. Sí que lo sabe. Pero se la trae al fresco. Bueno, ya está bien. No voy a discutir esto contigo, Andrés. Haz el favor de salir de mi despacho. Ella no es una más de su lista. No es una de tantas. Ella es especial. Andrés, no tenía ni idea, no sabía. ¿Qué? Que es muy importante para mí. Que la quiero. ¿Habría cambiado eso a algo? Señor Ferrer. Cuando María me dijo que estabas aquí no lo podía creer. ¿Qué quieres? Necesitaba hablar contigo. Es algo muy importante. Se trata de Clara. Me siento muy incómodo con todo esto. No me gusta traicionar a Daniel. A mí me hacen mucha gracia tus escrúpulos, Octavio. Me cuesta creer que ahora te preocupe traicionar a Daniel y no lo hayas pensado antes. ¿Se te ha olvidado que tú y yo somos amantes desde que Daniel y yo éramos novios? No entiendo el extraño placer que te produce humillarme. No me acuerdo quién fue que dijo que uno acaba por destruir lo que más quiere. ¿De verdad soy lo que más quieres? No puedo comprender cómo puedo querer tanto a un hombre como tú. Porque soy la única persona con la que cuentas. Tu único cómplice. Tienes suerte. San Román. ¿Qué pasa en San Román? Hay que cerrar un negocio ya. Un negocio con muchos ceros. Bueno, me alegro por la empresa. ¿Pero qué tiene que ver Clara en todo esto? Espere. Alégrate por ti. Jiménez será el encargado de llevar a cabo las negociaciones. Pero está enfermo. Y Daniel es la persona más indicada para reemplazarlo. Ahora te toca a ti poner en práctica tu parte del plan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente tienes que convencer a Daniel para que viaje a San Román. Está todo preparado. Ten. Aquí tienes los billetes. El vuelo sale mañana. Tengo poco tiempo para convencerle. Piensan que cada minuto que pase será en tu contra. Debes separar a Escarlata de los brazos de Daniel. O lo perderás para siempre. Escarlata. ¿Pero de dónde ha salido ese nombre? De dónde he sacado otras muchas cosas mi convenientes para lograr tus objetivos, cariño. Nuestros objetivos, cariño. Como vuelva a acercarse a ella. Como vuelva a hacerle daño. Mira, Andrés. Claro, me importa mucho más que a ti. No quiero que sufra. Pero me da igual si me crees o no. No la llame. No aparezca por su casa. Ni la confunda más. Ella no es una muñeca. Es un ser humano muy valioso. Le juro que si vuelve a llorar por usted, se las verá conmigo. Sí. ¿Puedo pasar? Sí. ¿Qué ha ocurrido? Nada. Escuché gritos y vi que Andrés se iba muy cabreado. No, nada. Tuvo problemas con un compañero y ha venido a plantearme sus quejas. Sus quejas y a pedir el finiquito. Oye, pues haberle pedido explicaciones a él. Perdón, pensé que se trataba de algo personal entre tú y él. Por el tono en el que hablabais. Pues no. Pues discúlpame entonces. Gracias. Pues ya me ve. Me siento genial. Es que me siento mejor que nunca. Es estupendo venir a visitarte y encontrarte tan animada. Sí. Animada y... feliz. Y estudiando otra vez. Eso está muy bien. Sí. ¿Sabe una cosa? Voy a hacer todo lo que sea. Lo que sea. Para salir de esto. Para ponerme bien. Eso es maravilloso. ¿Y a qué se debe este cambio? Pues... ¿Y si le digo que me ha pasado algo maravilloso? Lo mejor que podía pasarme. Bueno, es que... Hay un chico... El amor de mi vida. Mi... Mi... Tu príncipe azul. Mi todo. Bueno, pues él... Me dijo que... Que me quería. ¿Sabe lo que significa eso para mí? Sí. Claro que sí. Basta con mirarte. No voy a morirme, Alfredo. Voy a luchar por mi vida. Y no vas a estar sola en tu lucha. Estaremos junto a ti. Y ganaremos. Bueno. ¿Quieres algo más? No, no. Gracias. Tengo que irme ya. Tengo pacientes que atender. Bueno, pues... Muchas gracias por la visita y... Y por el libro. Nada. Espero que te guste tanto como a mí. Ay, Alfredo. ¿Qué ha pasado? ¿Mamá está bien? Sí. Sí, sí. No te preocupes. Tranquila. Hoy he venido como amigo, no como médico. Bueno, chicas. Hasta otro día. Saludad a vuestra madre de mi parte, ¿eh? Claro. Vale. Hasta pronto. Hasta luego. ¡Claro! ¡Felicidades! Ay, claro, es que casi no me lo puedo creer. Ay, ni yo. Dios mío, es que ha sido todo tan rápido que es que no me lo puedo ni creer. Bueno, quiero que me lo cuentes todo. Pero todo, todo, ¿eh? No te dejan ni un solo detalle. Ay, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue? Anda, Bea, ya te va, ¿eh? Llevas días sin tocar un libro y justo hoy... Ya, sí, ya lo sé lo que pasa que me lo ha regalado Alfredo y estoy deseando empezar a leerlo. Es que, no sé, de pronto otra vez tengo ganas de vivir y de hacer cosas. Es que últimamente he estado un poco depre, pero... Mira, no sé, así tengo algo en la cabeza, porque es que no te imaginas lo nerviosa que estoy. Claro, es que, ¿sabes? Hacía mucho tiempo que había perdido la esperanza de que Andrés se fijase en mí. Y hoy, cuando... Cuando me dijo que me quería... Y que se sentía como un imbécil por no haberse dado cuenta antes... Yo le creí. Le creí, Clara. Yo sé que vas a ser muy feliz. Andrés es un cielo y nunca te va a hacer daño. Imagínate, ¿no sabes cómo se puso cuando le conté lo que me había pasado con Daniel? ¿Qué pasa, Bea? Es que he dicho algo. ¿Qué ocurre? ¿Que no puedo seguir siendo amiga de Andrés? ¿No me dejas? Hola. ¿Y esto? Nos vamos de viaje. ¿De viaje? ¿Y se puede saber a dónde? A San Román. Mañana tenemos que estar a las 10 en el aeropuerto. A San Román no estarás hablando en serio. Sí, creo que nos puede hacer mucho bien a los dos. Y siempre podemos mezclar los negocios con el placer. Venga, hombre, no pongas esa cara. Alégrate. ¿Cuánta gente no estaría feliz de hacer un viaje tan hermoso como este? Que me alegre. Deja eso, anda. ¿Por qué? Pues porque me parece muy precipitado, Elena. ¿Pero qué te parece precipitado, Daniel? Por favor, es muy normal que los ejecutivos tomen decisiones de última hora para cerrar un negocio que representa tantísimo dinero como este. Sí, pero no entiendo cómo has tomado esta decisión sola, sin consultarme. Cariño, además de ser tu esposa, también soy accionista de esta empresa. Y me parece que nuestra presencia es muy importante en San Román. No es que yo quiera imponerte el viaje, lo siento, pero... ¿Has sentido de repente que nos puede hacer mucho bien a los dos? No, no. Se puede retrasar el viaje un par de días. Los de San Román entenderán que Jiménez está enfermo, no pasa nada. Nuestros proveedores estarán encantados de que seas tú el que cierre personalmente este negocio. Hemos hablado con ellos y de verdad te están esperando. ¿Cómo que están encantados? ¿Pero por qué has tenido que confirmarles que voy? Daniel, me parece que si el presidente de la empresa va a asistir, lo lógico es que ellos lo sepan, ¿no? Pero no te das cuenta. Con este negocio te vas a convertir en un importador de frutos más importante de toda España. Me parece que la ocasión justifica el esfuerzo, ¿no? Además, yo necesito descansar. Necesito cambiar de aires. Estoy muy estresada, Daniel. Me va a venir muy bien. Y creo que a ti también. Creo que va a ser muy bueno para los dos pasar más tiempo juntos. Además, el médico me ha dicho que este embarazo puede ser de riesgo si no descanso. ¿Pero qué estás pensando? Pues que no sé si podría ir a San Román. No lo sé. Bueno, ¿vas a venir conmigo y me vas a apoyar en el embarazo? ¿O me vas a dejar sola cayendo en el abismo? ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que te he dado siete años de mi vida. Y te lo he entregado todo. Solo te pido unos días. ¿Qué? Yo no tengo un padre o un hermano en quien apoyarme.